Hola que tal y buenas tardes, bienvenidos a aquí el reporte meteorológico, que gusto acompañarlos en esta tarde, de lunes inicio de semana, damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo despejado y 22 grados, La Paz el día de hoy se mantiene nublado con 31 grados, Guadalajara 32, Acapulco aquí siguen con fuertes lluvias y 31 grados para finalizar más el sur con Mérida, aquí tenemos temperatura que llega hasta los 34 grados y la condición de cielo mayormente despejada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sinaloa podemos ver valores de temperatura, los cuales varían entre los 31 hasta llegar a los 36 grados, que nos espera para el resto de la semana, comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente con un cielo mayormente nublado, ya los próximos días se comienza a despejar las máximas que van a llegar hasta los 32 grados para Mazatlán. Ya en la capital de Sinaloa, Culiacán, actualmente con 36 grados centígrados, mañana disminuye un poco a la máxima hasta llegar a los 35 grados, se mantiene para miércoles, jueves y viernes con condiciones de cielo mayormente despejadas para la capital. Ya para Guamuchil, el día de hoy se mantiene mayormente nublado y 34 grados, mañana martes tenemos una máxima que alcanza los 36 grados, la mínima que se prevé de 21 grados para Guamuchil. Más al norte, en Guasave, actualmente con 34 grados, aquí tenemos máximas que van a variar entre los 35 hasta llegar a los 37 grados, el cielo despejado para el resto de la semana en el sector de Guasave. Más al norte, en los Mochis, actualmente con condiciones de cielo que se mantienen mayormente nubladas, ya martes despejado, las máximas que van a variar entre los 35 hasta llegar a los 36 grados para los Mochis. Respecto a la fase lunar, no mantenemos aún el luna llena, la salida de la luna, a las 0 horas con 31 minutos, la puesta de la luna, a las 11 horas con 37 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 20 minutos, y ya para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 54 minutos, hasta que el reporte meteorológico, espero que tengan un excelente tarde.